Nos encontramos en esta tarde en el Centro Permanente Hogar Agrícola, donde, bueno, además de todas las actividades que ya sabemos tiene el centro, han sumado también algo que está involucrado, el movimiento Evita. Bueno, la directora obviamente nos va a dar un poco el puntapié de esta iniciativa. Sí, bueno, buenas tardes, agradecidas de poder tenerlas en este espacio. El año pasado se hizo la cocina por medio de la cooperadora, con toda la contribución de la municipalidad, y está el espacio para utilizarlo. Así que muy felices, trabajando con Liliana Herrera, nos sentimos muy cómodas con la compañera. Bueno, solamente nosotros cedemos el espacio, al profe le cedemos también, que es nuestro recurso humano valioso e importantísimo, que la verdad que no solo por su conocimiento, sino también por el gran ser humano y gran persona que es. Así que felices de poder tenerlas en este espacio y que aprendan mucho en este curso que se va a dar de pastelería, aquí en el marco del proyecto que gestionó Liliana Herrera con el movimiento Evita, que ella les va a contar porque yo no estoy muy interiorizada en todos los detalles. Bueno, Liliana, obviamente siempre, digo, impulsando el conocimiento, el trabajo, las salidas laborales, así que bueno, como representante también del movimiento, sos parte también y hoy te encontramos en el Centro Permanente Hogar Agrícola. Así es. Bueno, desde ya, en primer lugar, muchísimas gracias a Ana por abrirnos las puertas. Para mí es volver de nuevo, porque yo fui ex alumna, no cuento en los años anteriores que fue, pero fui ex alumna también de esta escuela. Y así que por supuesto, muchísimas gracias. ¿Y de las alumnas? ¿La primera? La primera promoción, exacto, fue la primera promoción, así que bueno, orgullosa de poder volver a la escuela. En esta ocasión, como dijo Ana, es mediante una capacitación que Movimiento Evita nos ofrece a los distritos que quieren hacerla, para que las compañeras puedan capacitarse en distintos ramos. Tenemos acá el profe Juan, que no se dio como dijo ella, muy amablemente, va a dictar las clases, después un poquito por ahí, no sé si se va a animar a explicar algo de lo que va a hacer él, pero la capacitación está abocada a conservas dulces, pastelería, y las chicas, por supuesto, a poner todo su empeño colaborando para aprender, porque acá lo que tienen que poner es empeño y aprender, porque esto es una salida laboral para ellas. Entonces, la idea desde este espacio es justamente darles herramientas para que ellas el día de mañana puedan salir, como quien dice, a la palestra y poder defenderse y poder llevar un peso más a su casa. Así que desde ese punto de vista, y un poco explicarles que todo el material didáctico, que después ustedes lo van a ver, que en la parte teórica pidió Juan, también está subvencionado por el Movimiento Evita, o sea que los insumos los compramos en el distrito. Lo bueno que esto tiene, que yo siempre digo, aclaro, no manejamos dinero en mano, sino que directamente vienen los depósitos a los lugares donde compramos, que para nosotros, por lo menos en lo personal, es una tranquilidad. Y al profe también, él tuvo que mandar todo su currículum, que es extenso, y su CBU al cual le van a depositar las horas cátedras que tienen, son 48 horas, lo cual implica que van a ser dos meses de capacitación. Juan, me imagino que, digo, no solamente sos un profesor, estás capacitado para esto, pero además estás contribuyendo también a una situación social, como decía Liliana, una salida laboral también para otros. Así que es muy importante tu trabajo. Contanos un poquito cómo se inicia, cómo se inicia en esto de la pastelería. Tranqui, no sé, yo lo inicio siempre, mayormente, son muy didácticas mis clases, yo enseño lo que es teórico, más que nada lo que es la manipulación de alimentos, cómo conservarlos, y después de ahí, de uno u otro error se va a aprender, trato siempre, no quedarme en ningún tipo de detalles, y mi idea acá siempre es enseñar. Ya si lo hacen para salida laboral, doy clases de cómo calcular un costo, de cómo poder venderlo, de cómo poder tomar una buena foto para que tenga una buena presentación. Tato de nunca quedarme nada yo, porque no me sirve para mí tampoco, porque yo tengo mis trabajos, y en este sector tenemos que sí o sí tirar todo para el mismo lado. Exacto, de eso se trata, de eso se trata. Y bueno, y hay que decir que el espacio físico, te sentís cómodo, ¿verdad? Está divino el lugar. Hermoso. No puedo pedir más nada, porque es claramente, es amplio, hay mesadas, enchufes, tenemos de todo. A donde yo estudiaba, es nada que ver, es la mitad de esto, así que esto es la gloria. Totalmente, bueno, la verdad que los felicitamos por unirse de esta forma para un bien común, y además, bueno, para ofrecerse a la comunidad, que es lo más importante, y vemos que el lugar está divino, así que bueno, felicitaciones a los tres. Sí, sí, no, es que eso, que la capacitación es la base fundamental para la salida laboral, y es importantísimo que todas las alumnas presten atención y aprovechen a nuestro profe, que sabe muchísimo y que le encanta lo que es pastelería, y no se queda con ningún detalle, como él dice, con ningún tip, con nada. No se guarda cosas, esos secretitos de cocina que se guardan los demás, él no se los guarda, los comparte con todas, así que con mucho gusto lo va a hacer, y es muy grato tenerlas acá y que aprendan mucho y que puedan salir adelante, tengan un proyecto de vida que les permita salir adelante. Gracias, Lili. No, gracias a ustedes por estar.